Sí, en marco de los 25 años la institución se propuso hacer distintas actividades, marcos culturales, deportivos, y bueno, hoy nos está tocando la presentación de la parte solidaria, en el cual no queríamos hacer simplemente un aporte como palmesano hacia alguna institución, sino que tomamos en consideración a todos nuestros colaboradores y armamos un marco mucho más grande y mucho más amplio. Dividimos nuestros 200 colaboradores en 8 grupos, cada uno de los grupos tiene un líder y cada uno de esos equipos y grupos tuvo que elegir una institución de la ciudad. De ahí se va a poner en consideración de la sociedad, cual cree que de las 8 instituciones merece el aporte de palmesano, el cual son 25.000 pesos para dos instituciones. Entonces van a haber para votar urnas en El Mago, en Top, en Maurino, y me falta un lugar más, Top, Maurino, Mago y Dauria, en la librería Dauria. Y después nosotros tenemos en agosto, estamos viendo bien la fecha, entre agosto y octubre, un evento de la familia donde van a participar todos los colaboradores y ahí se va a terminar de seleccionar las dos instituciones, donde palmesano va a hacer el aporte de 25.000. Sería muy interesante que yo le pueda mencionar cuáles son las 8 instituciones para que la gente las vaya conociendo y en este tiempo van a haber una serie de movidas donde cada uno de los grupos tiene la responsabilidad de hacerlas conocer y hacer que la gente se pueda acercar y votarlas. Así que yo les menciono que son las instituciones en el Comedor Corazóncitos de Villa Carlito, la Escuela León Pelegrino para Discapacitados Auditivos, la Escuela Provincia de Neuquén, la Guardería Casa del Niño, Guardería Constancio Vigil, Hogar de Ancianos, San Vicente de Paul, Institución Especial María Montessori, Salud Mental del Hospital Ceballos. Estamos muy entusiasmados con esta actividad, lo que estamos buscando más allá de una colaboración de un aporte económico de 50.000 pesos es poder acercar a la gente, a que conozca estas instituciones, generar una movida solidaria mucho más grande y generar un contagio hacia la sociedad y hacia otras instituciones que puedan acercarse a colaborar. Pablo, no sé si lo dijiste, ¿a partir de cuándo y hasta cuándo tienen tiempo para poder votar? Mira, vamos a estar a partir de la semana que viene, ya van a estar las urnas si no es a fin de semana y hasta que se defina la fecha de la actividad de la familia que hacemos, hasta último momento va a estar seguramente las urnas. Luego derogamos con representantes de las ocho entidades u organizaciones que están incluidas entre los eventuales ganadores de las donaciones. Esto es el comedor Corazoncito de Villa Carlitos, la Escuela León Luis Pelegrino, Escuela Provincia de Neuquén, Casa del Niño, Guardería Vigil, Hogar de Ancianas, Instituto María Montessori y el Área de Salud Mental del Hospital Ceballos. Bueno, como todas las instituciones, todas tienen falencia y necesitan ayuda. En el caso de ellos, son una institución poco conocida, por lo que reciben muy poco apoyo de la comunidad y de empresas y medios locales. La idea es que lo conozcan y, bueno, la finalidad de ellos es un fin educativo, ya que brindan, aparte de darle merienda y comida a los niños del barrio, tienen un fin educativo, ya que les brindan plástica, educación, computación, entre otras cosas, y una escuela para adultos. El fin sería terminar el salón donde desarrollan las actividades, ya que le faltan la terminación, digamos, todo lo que es mobiliarios, cocina y techo. Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace varios años con toda la cuestión tecnológica y sobre todo de accesibilidad a la tecnología para lograr los mismos resultados en el aprendizaje con respecto a otros chicos. Entonces, lo que estamos necesitando son, tenemos ya de donaciones una hermosa pantalla táctil, estaríamos necesitando otra computadora con posibilidad de pantalla táctil también para los chicos que no tienen posibilidades de desarrollarse motrizmente bien para usar el mouse, el teclado y todo eso. Bueno, el proyecto nuestro, estamos trabajando con dispositivos móviles, así que las chicas desarrollan las secuencias y por eso pedimos todo lo que sea tecnológico, por eso estamos pidiendo el cañón y esa cuestión para trabajar con las secuencias didácticas y en jornada extendida y cerrar el salón de usos múltiples para que los chicos puedan realizar los actos y bueno, no hace falta todos los elementos como los parlantes y los micrófonos, esa cuestión. Bueno, nosotros los destinaríamos a uniformes porque no contamos con ellos para que los chicos puedan participar en eventos, actos, en diferentes cosas, uniformados, identificándose como de la casa del niño. Y bueno, el proyecto que tenemos es renovar el mobiliario que tenemos en la institución desde hace casi 50 años porque las necesidades de los niños se han modificado, empezamos a tener niños de 0 a 3 años con un mobiliario que ya es vetusto y bueno, la idea es poder mejorar y acondicionar el espacio donde ellos se alimentan todos los días, que bueno, que ese es un poco el objetivo que tenemos. El hogar de Anciana cuesta en este momento con 20 abuelas, las cuales necesitamos sí de manera imperiosa tener un secador de ropa, ya que se lavan aproximadamente 10-12 sábanas por día, más toda su ropa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una heladera común, ya que contamos sí con freezer, pero una heladera necesitamos por el hecho del dulce, la manteca, de todo lo de uso diario. Y en tercer lugar, solicitamos una cocina común, ya que sí contamos con una cocina industrial pero data de 15 años. Bueno, nuestra propuesta está dirigida a comprar materiales que estamos necesitando para el grupo de discapacitados visuales y de niños con baja visión. Puntualmente nosotros marcamos el acento en esto porque somos el único servicio de atención gratuita en la comunidad que tiene un profesor especialista en personas ciegas y baja visión. Así que necesitamos materiales. Y bueno, nuestra idea es comenzar con el invernadero, para que los pacientes puedan tener una inclusión, una apertura hacia la sociedad. Así que bueno, es comenzar con... Ya estamos trabajando algo, pero necesitamos más comodidades. Bueno, la propuesta es, hace tres años comenzamos con la apertura de un Zoom con lo que recaudamos del proyecto Reciclarte. Y de alguna manera queremos agradecer a Palmesano porque tenernos en cuenta y pensamos en poder continuarlo al proyecto. Y bueno, la idea de este proyecto es contribuir con una pantalla gigante para proyectar cine en el verano afuera. También un buen sonido de audio, un buen equipo de audio. Y entre otros accesorios de...